Hola a todos, en el día de hoy quiero hablarles sobre una serie turca que me ha dejado sin aliento, llamada Hijastra o El Kisi en su nombre original. Esta serie cuenta con una temporada de 13 capítulos que te mantendrán pegado a la pantalla. La historia gira en torno a eso, una joven que ha enfrentado muchas dificultades en su vida. Después de perder a su madre en un trágico suicidio, Eso crece sintiéndose menospreciada por su padre e ignorada por su abuela. Esta falta de amor la lleva por un camino oscuro y vicioso. A pesar del abuso físico y psicológico que ha sufrido, Eso se muestra como una joven fuerte e inquebrantable. Solo cuenta con el apoyo de Esma, una campesina, y Ali, su amigo de la infancia que está enamorado de ella. Su único sueño es convertirse en la mujer educada, fuerte e independiente que su madre siempre quiso que fuera. Sin embargo, todo cambia cuando Eso descubre una terrible verdad. Su madre no se suicidó, sino que fue su propio padre quien la arrojó por el balcón. En un acto de venganza, Eso incendia la granja con su padre, su madrastra y su medio hermano adentro. A partir de ese momento, su vida se complica aún más. Eso se muestra en una encrucijada, atrapada entre la necesidad de confesar su crimen y el deseo de formar una familia adecuada. Mientras persigue esa luz que la guía, Eso se enfrenta a obstáculos y enemigos que intentan detenerla. Sin embargo, ella está dispuesta a luchar en la oscuridad para alcanzar sus metas. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz desaparece? ¿Qué pasa cuando Eso se encuentra cara a cara con su destino? La serie nos sumerge en un mundo de intriga y suspenso, donde Eso debe enfrentar a su pasado y a las consecuencias de sus acciones. Y Hastra es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, con una trama emocionante y personajes complejos. Te sumergirás en un mundo lleno de giros inesperados. No te pierdas la oportunidad de ver esta serie turca que te dejará con ganas de más. Y hasta aquí llegamos con la recomendación de hoy. Nos vemos hasta la próxima.